Tercera vez en Burriana, protestando con las cacerolas, ya que no nos dejan cocinar, pues nos sirven para protestar. Por tercera vez, como decíamos, estamos aquí para reivindicar nuestros derechos. Somos hostelería, señores, somos hostelería. Y la hostelería no solo es el empresario que con el esfuerzo y dinero ha montado un negocio, no. Hostelería es el camarero, el cocinero, los proveedores, los agricultores, las carnicerías, las pescaderías, los suministros hosteleros, la maquinaria, los servicios técnicos y de limpieza, las panaderías y un largo etcétera que ha visto mermado su negocio por el cierre de la hostelería. Al hostelero le han obligado a cerrar, dejándolo en coma profundo, después de haber cumplido escrupulosamente todas las medidas impuestas durante meses de tortura por una pandemia que parece no afecta a centros educativos, parques y grandes superficies que día a día vemos llenos sin que nadie lo remedie. Pero no venimos a hablar de lo mal que lo hace un gobierno que nos ha dejado abandonados a la deriva. Venimos a reclamar nuestros derechos y a pedir ayuda y apoyo al equipo de gobierno de nuestra ciudad y a la oposición. Si cerrar nuestros negocios es evitar el contagio, a pesar de que no hay pruebas de ello. Exigimos que mientras estemos cerrados se paralicen todos los pagos de impuestos que nos están ahogando, incluso el pago de autónomos que dicho sea de paso hoy mismo se ha pasado al cobro con la subida correspondiente. Si tenemos cero ingresos exigimos cero impuestos. Ayudas directas a subvenciones a fondo perdido. Es triste oír que España es el único país europeo sin ayudas estatales directas a la hostelería. No queremos limosnas de préstamos que hay que devolver y nos hipotecan todavía más. Y termino con un apunte de un buen amigo y ciudadano de Burriana que es Juan Alberto Marco. Hoy mismo publicaba en su Facebook. Tenemos una enorme oportunidad para salir con fuerza hacia la recuperación. Es hora de pactos para la recuperación entre el gobierno, la oposición, las fuerzas vivas y el pueblo. Y desde la Asociación de Hostelería de Burriana añadimos ¡No nos defraudéis! Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!